Gracias por su interés de mantenerse informado con las noticias de hoy 16 de junio 2024 a través de nuestro canal. La noticia de la interrupción del acuerdo entre compañías de servicio financiero y la empresa privada militar castrista de control de remesas representa un golpe significativo para la economía del PSC y para el salvavidas de la sociedad cubana. Mientras el castrismo se considere cada vez menos democrático y más represor contra iniciativas opositoras dentro de la isla, las tensiones diplomáticas entre Cuba y países europeos seguirán intensificándose, a menudo en respuesta a la falta de reformas democráticas y de derechos humanos en Cuba. Todos estos problemas de totalitarismo también afectan la viabilidad de estos acuerdos financieros. Debido a la intensificación de regulaciones y restricciones financieras impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea sobre transacciones con empresas castristas y debido a preocupaciones sobre el uso de fondo y la falta de transparencia en el sistema financiero cubano, la interrupción de remesas reduce el flujo de dinero en efectivo hacia las familias cubanas que dependen de estos ingresos para cubrir necesidades básicas. Esto agrava la pobreza y limita el acceso a bienes esenciales en un contexto ya marcado por la escasez, pero que todos estos problemas siguen siendo de única decisión y responsabilidad del castrismo y su monopolio apoderado de todos los recursos y oportunidades dentro de la nación. Empresas de envío de remesas se enfrentan crecientes presiones para cumplir con normas internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terror, lo que dificulta operar en mercados con controles financieros laxos como el castrista. Las remesas son vitales para la supervivencia de muchas familias en la isla y su pérdida de la entrada de euros agrava la ya crítica situación económica. El acuerdo entre la compañía de servicios financieros de transferencias de dinero con sede en el Reino Unido y Cuba marca un evento significativo que afecta la capacidad de los cubanos para recibir remesas desde Europa. Este video explora las causas, implicaciones económicas y sociales de esta interrupción, así como el contexto político que rodea a la negligencia y monopolio de la ideología más tóxica y controladora que conoce el Caribe. Recordándoles que dentro de cada familia cubana, la falta de recursos financieros y la incapacidad de satisfacer necesidades básicas pueden motivar aún más a los ciudadanos a emigrar en búsqueda de mejores oportunidades incrementando la crisis migratoria. La compañía que ofrecía servicios de transferencias de dinero permitiendo a los emigrantes cubanos en Europa enviar fondos a sus familiares en la isla estaba rescatando la baja productividad económica y los salarios insuficientes que da el castrismo. Las remesas desde los Estados Unidos como desde Europa representan ingresos adicionales que son esenciales para la adquisición de alimentos, medicamentos y otros bienes de primera necesidad dentro de la isla. Se estima que las remesas contribuyen significativamente al ingreso familiar promedio en Cuba, representando una parte sustancial del Producto Interno Bruto del país como estrategia ideológica que beneficia muy convenientemente los intereses del partido y la continuidad de la crisis para que las limosnas sigan llegando desde todos los rincones donde exista un exiliado con familiares dentro de la isla. El castrismo y su monopolio de poder con 65 años enfrenta desafíos económicos profundos que afectan a diario la calidad de vida de sus ciudadanos quienes son sometidos a una obligada resistencia o muerte. La dependencia crítica de remesas enviadas por cubanos desde el exterior y la reciente interrupción del sistema de remesas desde Europa exacerba la ya precaria situación económica de los ciudadanos. ¿Usted qué opina como ciudadano anticastrista? Recuerde que la cúpula controladora cubana etiqueta estas notas como propaganda enemiga, pero nuestros artículos están fundamentados en noticias reales y miles de testimonios de cubanos alrededor del mundo. Somos Noticias de Hoy.